Qué bueno que sigue con nosotros en UJAD Noticias. Le platico que este día fue inaugurado el IX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud, enfermedades no transmisibles en el área de la inteligencia artificial. Este miércoles, el secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, asistió en representación del rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a la inauguración del IX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud, enfermedades no transmisibles en el área de la inteligencia artificial, en el que los ejes temáticos son salud pública, intervención psicosocial, educación en salud, investigación biomédica, atenciones clínicas odontológicas, nutricional, psicológica, médica y cuidados de enfermería, atención primaria y especializada. Contreras Sánchez señaló que es ahí donde se actualiza el conocimiento, por lo que invitó a mantenerse atento a todo lo que ahí se hable y discuta para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Este espacio donde construyen mentes brillantes comprometidas con el avance del conocimiento en temas de salud pública, educación en salud, investigación biomédica y atención clínica, pilares esenciales para la mejora de la calidad de vida de nuestras sociedades. Ese Congreso no solo es una plataforma para compartir hallazgos científicos, sino también representa un compromiso colectivo hacia la construcción de un mundo más sano, equitativo y consciente de la importancia de la ciencia como motor de transformación. En representación del gobernador electo, Javier May, el subsecretario de Servicios de Salud, Luis Ernesto Ortiz Catalá, quien dijo que hay que estar atentos en el manejo de las enfermedades no transmisibles. Señaló además que la inteligencia artificial con su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y proporcionar nuevas perspectivas está revolucionando la forma de abordar y tratar las enfermedades. El gobierno del estado de Tabasco reconoce el papel fundamental que la investigación, la innovación, desempeñan en la creatividad de las soluciones efectivas para los problemas de salud que enfrentamos hoy en día. Hay un gran compromiso de apoyar y fomentar la colaboración entre instituciones educativas, centros de investigación y profesionales de la salud, con el objetivo de fortalecer nuestro sistema de salud y mejorar la calidad de los tabasqueños. Por su parte, la directora de la División Académica de Ciencias de la Salud, Miriam Carolina Martínez López, dijo que este congreso se busca que los maestros y alumnos se actualicen con el conocimiento que pueden brindar especialistas de otras instituciones. Y es que señaló que la salud tiene que estar siempre en el horizonte de la investigación, por lo que no hay que quedarse atrás. Y que esto nos genere fortalecimiento en las redes de colaboración académicas y científicas para el bien de nuestro estado. Este congreso se realizará del 4 al 6 de septiembre en el Centro Emprendedor de la UJAT, en la Ciudad del Conocimiento, en la zona Altozano, donde habrá conferencias magistrales, paneles de discusión, trabajos libres, cursos y talleres. Con imágenes de Luis López, información de Armando Cortés, para Radio y TV UJAT Noticias. Gracias.